Un carro bien, una idea genial. Gracias chicos, este carrito es estupendo. Me parece que son las estrellas. ¿Veis dónde están las estrellas? ¡Las estrellas! ¡Sí! ¿Ahora me ves? ¡Ahora no me ves! ¡Sí! ¡Genial, una estrella mágica y hecha floradora! ¡Es Manny! ¡No me cogeréis! ¡No me cogeréis! ¡Tenemos que atraparlas! ¡Estirad los brazos para cogerlas! ¡Estiradlas! ¡Ahora atraparlas y atraparlas! ¡Las hemos atrapado! ¿Hemos atrapado a la estrella mágica y exploradora? ¡Sí! ¡Vamos a meterlas en el bolsillo para estrellas! ¡A la costilla de las 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 estrellas! ¡Sí! ¡Lo habéis hecho muy bien chicos! ¡Ya podemos llevar a Benio Castillo del joven mago! ¡Manas! ¡Let's go! ¡Suscríbete! ¡Mas! 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 Gracias.